Y el tercero de los puntos es la repetición. Repetición para conseguir una huella de memoria más impactante. ¿Repetición de qué? Pues del mensaje, por ejemplo, del anuncio en concreto y de la marca dentro de la publicidad que estáis haciendo. O sea, una cuña de radio, de televisión, o sea, incluso un speech publicitario o una conferencia en la que tú estás hablando de tu producto en concreto. En mi caso, por ejemplo, debería haber repetido la palabra centro arco ya unas tres o cuatro veces, si esto no fuera un webinar, sino que fuera algo con la finalidad concreta de vender un producto. Entonces, en tu caso, piensa en cuál es tu marca, cuál es tu nombre y repetirla durante un speech publicitario o durante una conversación con un posible cliente o con un cliente actual. Es algo muy bueno, muy interesante, porque la repetición, tú lo sabes, es un elemento fundamental para fortalecer esa huella de memoria. Al fin y al cabo, cuando estudiabas o cuando estudias en la actualidad, lo que haces es repetir la lección para recordarla mejor. Seguramente odiabas profundamente a esas personas que decían en tu clase, pues nada, yo lo he leído una vez nada más y he sacado un sobresaliente. Que tú dices, vas a leer una vez nada más y yo lo he tenido que leer 17 veces para sacar un 6,5. Bueno, es verdad que hay otros elementos, además de la repetición, pero la repetición, desde luego, es un elemento fundamental para conseguir ese impacto dentro de la memoria. ¿Cómo puedo conseguir ahondar sobre esto a nivel de repetición? Pues una buena estrategia podría ser crear protocolos de atención o protocolos de comportamiento. Si vais en la actualidad, por ejemplo, a las tiendas Springfield, fijaros en una cosa curiosa que os pasa, que es que casi siempre suele haber una persona cerca de la puerta, que está colocando la ropa que hay cerca de la puerta y cuando tú entras en una tienda Springfield, que te dan o la bienvenida, la cosa que te dice esa persona, incluso por propia iniciativa, antes de que tú le digas nada, es bienvenido a Springfield o bienvenida a Springfield. Fijaros, hacer la prueba. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Que el 100% de las personas que entran en la tienda, o por lo menos ese entiendo que sea el objetivo de la marca, se queden con la palabra Springfield, Springfield, Springfield. Es una manera de... También puedes repetir para generar una imagen determinada. Por ejemplo, cuando quieres generar confianza, seguridad y tranquilidad, un protocolo en la forma de atender llamadas. Por ejemplo, si a mí no me conoces y me llamases por teléfono, lo más probable es que cuando yo te descuelvo el teléfono, uno te diga, dígame, y tú me dices, ¿eres Fernando Pena? Y yo te diga, sí, ¿quién eres? Tú me dices, soy Manonito Juárez. Y yo te diga, ah, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Solo de en qué puedo ayudarte es me pongo a tu disposición para resolverte lo que puedas necesitar de ti. Si eso lo metéis como un protocolo, de manera repetida en todas las llamadas, una vez y otra vez y otra vez, hablando a vuestro cliente, es una imagen de esta persona está ahí para solucionarme cosas, es un solucionador. Y generalmente eso va bien desde un punto de vista comercial. Os animo a que generéis vuestros protocolos concretos, ¿vale? Y que penséis cómo puedo repetir mi marca concreta comerciales o cuando yo voy a hablar con un cliente. Es fundamental. Os voy a invitar a ver el que yo considero que es el mejor anuncio de la historia. Si tú tienes más de 35 años, lo conoces también. Y eso que la última vez que se proyectó este anuncio, puede ser que fuese hace más de 20 años. Y sin embargo lo recuerdas. Fíjate lo que ha hecho este anuncio en tu memoria para que tú seas capaz de recordar esto. Son de años y todavía lo recuerdas. Es más, no solo recuerdas el anuncio, recuerdas también la cancioncita, recuerdas de qué va. Incluso serías capaz de tararearla de nuevo. Este anuncio se proyectará muchísimas, muchísimas más veces que otros anuncios. Pero sí que es verdad que repetía la marca. El reto que yo te voy a plantear ahora es que trates de decirme, en este anuncio en concreto, cuántas veces se repite la marca. La marca de lo que anuncian, dentro del que por lo menos es mi anuncio favorito. Os voy a invitar a verlo aquí. Voy a darme un segundito para que lo proyecte. Vale, insisto, el reto es que me digas cuántas veces se repite la marca. Gracias. ¿Te sonaba el anuncio? ¿Lo recuerdas? ¿Cuántas veces se repite la marca? ¿Las has conseguido contar? Es muy difícil, ¿verdad? Fijaros, lo que os decía antes, este anuncio, la última vez que se proyectó fue hace muchos, muchos años. Seguramente permanezca también en tu recuerdo. Para que veáis la importancia que tiene esto que os decía de la repetición, la presentación comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!